Hola amigos, cuanto placer volver a recibirlo, sea bienvenido a una nueva emisión de Vision Médica. Serán otros 12 minutos con un tema interesante que ya comienza con la curiosidad de hoy. Sepa que el tiempo más largo de supervivencia de un corazón trasplantado es de 22 años, 10 meses y 24 días. Interesante, ¿verdad? Recuerda que lo supo aquí porque este es un programa dedicado a usted que quiere saber más de medicina. Acompáñenos. En el año 1981, a partir de la introducción en nuestro país de la epidemia del dengue con una alta morbilidad y mortalidad, tanto en niños como en adultos, la dirección de la revolución se inclinó para mejorar la atención a los niños graves por la creación de unidades intensivas pediátricas. Por su importancia, vamos a estar hablando de este tema, de las características y peculiaridades de este servicio en el Hospital Provincial Pediátrico Hermanos Cordobés. Y para ello, ya le doy la bienvenida en el set de Vision Médica al doctor Bárbaro Vázquez López, especialista de primer grado en pediatría y cuidados intensivos pediátricos. Qué bueno, doctor, que aceptó nuestra invitación. Bienvenido. Doctor, sé que con vistas a la especialización asistencial de los cuidados intensivos se ha decidido mantener separada esta atención en los niños y en los adultos. En el caso de los primeros vamos a estar hablando. ¿Qué caracteriza una unidad de cuidados intensivos pediátricos? Requiere un máximo de vigilancia y cuidados de pacientes con situaciones graves o críticas. Es decir, para sustituir o sostener las funciones vitales de estos pacientes y llevar a cabo un tratamiento intensivo de estos pacientes que lo requieren por su afección o problema. Y en el caso de los niños, supongo que todavía es más cuidadoso el trabajo, ¿verdad? Es mucho más cuidadoso porque se trata de niños de pacientes pediátricos cuyas manifestaciones son menos precisas que en pacientes adultos. Sería bueno conocer, doctor, cuáles son los signos clínicos que definen la gravedad de un niño. Bueno, mira, los signos clínicos que definen la gravedad de un niño son múltiples y variados, de acuerdo sobre todas las afecciones que presenten. Se pueden encontrar desde la simple inspección hasta un examen físico más detallado del niño. Desde que nosotros miramos el niño, vemos en el estado general cómo se encuentra, si el niño puede estar muy irritable o por el contrario estar con un decaimiento marcado, tener un rechazo a los alimentos que se observa sobre todo en niños pequeños, es decir, un niño menor de tres meses, sobre todo por el rechazo al pecho o el reflejo de succión pobre. También puede haber un niño que se encuentre muy irritable, un niño que se encuentre sonoliento, un niño que se encuentre en estado estupuroso o en estado ya comatoso. Otros signos clínicos los podemos buscar a nivel de la piel, que puede ir desde una palidez extrema de color terroso, puede haber también la coloración amarilla de la piel, es decir, la ictericia, puede haber cianosis o puede existir cambios en la temperatura a nivel de la piel que pueden ir desde una hipotermia hasta una fiebre elevada y mantenida. A nivel respiratorio podemos encontrar el aumento del trabajo respiratorio con aumento de las retracciones, aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, polinea o aparición de una nueva si es que no existía. O por el contrario, puede haber agobio respiratorio con disminución de la frecuencia respiratoria y la aparición de algunas arritmias respiratorias. A nivel cardiovascular podemos encontrar taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca o por el contrario, bradicardia con signos de hipoperfusión periférica como son el gradiente térmico, las extremidades frías y los pulsos periféricos débiles. Otros signos a nivel neurológico que podemos encontrar son la aparición de convulsiones o la prolongación de estas en el tiempo. Bueno, ¿cuántos signos? Lo más importante creo que es la familia se mantenga vigilante ante cualquier situación anormal que presente el niño, sobre todo si es pequeño, que no sabe comunicar lo que tiene. Hay que estar todavía más alerta. ¿Y qué conducta, doctor, se debe seguir ante la presencia de un niño grave? Mira, la conducta ante la presencia de un niño grave varía en dependencia del lugar donde nos encontremos. Porque si este niño se encuentra en la casa y el familiar detecta algunos de estos signos anteriormente mencionados, la conducta acorde que debe seguir el familiar es llevarlo al puesto de asistencia médica más cercano. Ya cuando el niño se encuentra en el puesto de asistencia médica más cercano se van a tomar las medidas iniciales encaminadas a mantener las funciones vitales o la vida de este niño y se va a realizar un examen físico minucioso y exhaustivo complementado por los análisis o complementarios de laboratorio en busca de la causa que lo han llevado a tal gravedad. Ya una vez encontrada esta causa debemos ingresarlo en una unidad de cuidados intensivos donde se impondrá un tratamiento intensivo acorde con la afección que el presidente ha tenido. Bueno, doctor, supongo que ustedes tengan clasificaciones o divisiones de los niños por grupos etarios. Entonces, ¿existen grupos de niños con necesidades especiales? Sí, mira, existen algunos grupos de niños con necesidades especiales y sobre todo aquellos niños más pequeños, sobre todo los niños recién nacidos, que son aquellos niños hasta los 28 días de nacido y los lactantes. Sobre todo los niños lactantes pequeños menores de 6 meses y más niños menores de 3 meses de edad. Bueno, gracias por estas primeras consideraciones. Vamos a seguir hablando del tema, un tema muy sensible que busca restablecer las funciones vitales del organismo de uno o más sistemas hasta llevarlo a valores aceptables. Quédese con nosotros aquí en Visión Médica. Ya estamos en Diccionario Médico. Recuerde que esta es aquella sección donde esclarecemos algunos términos o conceptos que nosotros desconocemos porque son más bien utilizados en lo que denominamos lenguaje médico. La propuesta para esta oportunidad, por supuesto, que me va a ayudar el doctor Bárbaro. En primer lugar, doctor, tratamiento intensivo. Vamos a definirlo. Mira, el tratamiento intensivo es aquella atención optimizada que se realiza al paciente, que requiere de una vigilancia continua y que en determinado momento puede requerir de un empleo rápido de técnicas especializadas utilizadas o empleadas por un personal calificado. ¿Y en el caso de signos de estabilidad hemodinámica? Bueno, mira, los signos de estabilidad hemodinámica son múltiples y van desde un estado de conciencia hasta las funciones respiratorias, cardiovascular y lo más importante, los signos de perfusión periférica. Gracias, doctor, por toda esta información. Usted manténgase con nosotros. Lo supo aquí, en Dicionario Médico. Aprenda con los doctores y especialistas todo acerca del apasionante mundo de la medicina en su programa Visión Médica. Vea imágenes de enfermedades frecuentes, de complejos procederes quirúrgicos, de casos únicos y exitosos. Escuche durante 12 minutos la opinión y el criterio de los profesionales más destacados de nuestra ciudad. Cada viernes, por Golfo Visión, Visión Médica, para usted que quiere saber más de medicina. Y seguimos en esa noble e interesante intención de compartir y conocer con los especialistas que tenemos en Visión Médica. Hoy hablamos sobre los cuidados intensivos pediátricos. Ya será bueno que conversemos sobre cómo está estructurada este tipo de atención en el Hospital Pediátrico Provincial Hermanos Cordobés. La sala de cuidado intensivo pediátrico en nuestro hospital Hermanos Cordobés contaba anteriormente con un total de nueve camas. De ellas son seis camas libres o abiertas y tres cubículos, unidades de atención a pacientes con enfermedades infecciosas, sobre todo cubículos aislados. Tres, uno de los cuales en estos momentos está ocupado por la niña Adriana, que se encuentra con nosotros hace siete años. Además de estas unidades, contamos con el local de laboratorio clínico, el local de farmacia o almacén de medicamentos y equipos estériles. Bueno, todo esto supondrá un personal suficiente para atender a los niños que ahí ingresan. ¿Qué me puede decir de esto? Lleva un personal médico entrenado y calificado para ello, que es permanente y fijo de la sala. Y en el caso, bueno, del tiempo que están los niños en este servicio, ¿se permite la estadía permanente de acompañantes, doctor? Sí, se permite un acompañante permanente. Que casi siempre debe ser la mamá, sobre todo en el caso de los niños. Sí, que casi siempre debe ser la mamá, sobre todo en los niños pequeños que lactan. ¿Y cómo tienen diseñada, doctor, la estrategia de comunicación con los padres o con los familiares de estos pequeños? Comienza desde el mismo ingreso del paciente en nuestro servicio. La entrevista médica tenemos por norma estipulado que se realiza a la una de la tarde. No obstante, si el paciente presenta alguna alteración significativa o se le va a hacer algún proceder de importancia, nosotros fuera de ese horario o en cualquier momento podemos llamar al familiar y al acompañante y comunicárselo con toda precisión. Es decir, que lo tienen todo dispuesto para que se mantengan siempre informados y actualizados. Todo dispuesto. Vamos a seguir hablando del tema. Usted continúe con nosotros. Recuerde que estamos conversando sobre los cuidados intensivos en el Hospital Provincial Pediátrico Hermanos Cordobés. La medicina intensiva como especialidad ya es un hecho real en la mayoría de los países de América Latina y en Cuba comenzó a modo de residencia oficial en noviembre de 1999. Doctor, me gustaría que nos dijera a su juicio qué características debe tener un médico justamente que asuma estar en los servicios de la atención a los niños graves. Bueno, ante todo y cualquier atribución a cualquier pediatra, un alto valor humano. Y lo otro sería una alta calificación y entrenamiento en la atención a este tipo de pacientes. Es decir, pacientes pediátricos graves. Mucho corazón. ¿Qué significa para un intensivista egresar a un niño del servicio? Para un intensivista egresar a un niño del servicio es una gran satisfacción. Primero, porque al egresar a un niño del servicio o trasladarlo hacia otra sala, que es la ruta que debe seguir, se realiza cuando ya a este niño se le hayan cumplido o tratado todos aquellos eventos que ponían en peligro inminente su supervivencia o sus funciones vitales. Es decir, contamos con la plena satisfacción de que hemos salvado una vida más. De que está restablecido. Por supuesto que hay que hablar también de lo contrario. ¿Qué sienten los médicos del Hospital Provincial Pediátrico Hermanos Cordobés que ponen tanto empeño, tanto sacrificio en este trabajo cuando tienen que asumir el deceso de un pequeño? Bueno, eso ya sí sería un momento bastante triste. Sería un sentimiento bastante doloroso porque una vida de un niño es una vida bastante valiosa, no solamente para nosotros, máximo para los familiares y para toda la sociedad. Y que además, muchas veces no tenemos prácticamente nada que hacer por el estado en que llega el niño, pero también nos da una imagen de que nuestras expectativas no han sido cumplidas, no por culpa nuestra, sino por aquellas situaciones que aún más agravaron la vida del niño y que lo llevaron al deceso. Creo que lo más importante es la satisfacción de saber que hicieron todo lo que está en sus manos, que continúe entonces la lucha por la vida. Gracias por la asistencia a nuestro programa, siempre será un placer recibirlo aquí en Visión Médica. Usted recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de nuestros canales telefónicos habituales, por la dirección de correo postal, por la dirección electrónica, hágalo. Siempre vamos a estar aquí esperando sus sugerencias, sus criterios sobre el programa. Y así finaliza nuestra entrega de hoy. La cita está apartada para dentro de 7 días, cuando le daremos otra visión médica a usted, que quiere saber más de medicina. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.